Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy ha llegado correo y quiero compartirlo con ustedes. Es de Maniology, su placa nueva. Viene dentro de este lindo sobre que dice Maniology y aquí abajo placa de estampar. Por detrás, instrucciones de cómo usar la placa, su página maniology.com y el hashtag Maniology para compartir fotos de manicuras preparadas usando la placa. También incluyeron este caramelo en forma de piña. Y aquí está la preciosa placa Maniology M091. Vamos a verla más de cerca. Trae el plástico azul para proteger la placa que se lo voy a remover ahora, pero antes quería dejarles saber que esta placa es muy especial porque ellos tuvieron un concurso donde podíamos enviar las imágenes que quisiéramos y ellos iban a escoger los ganadores para entonces hacer una placa usándolas. Y ellos escogieron la que yo envié. Y es este lindo corazón que trae un laberinto dentro. Yo le puse en inglés como nombre Amaze in Heart, que significa laberinto dentro de un corazón. La imagen original es muy especial para mí porque fue un dibujo que mi hermano me hizo y me gustó tanto que lo mandé a imprimir en un pullover. Y ahora que han puesto la imagen aquí en esta placa, ahora también voy a poder ponerla sobre mis uñas. Como pueden ver, la imagen es bastante grande, así que no creo que la pueda poner completa en mi uña, pero voy a poder usar diferentes partes en mis uñas. El resto de las imágenes en esta placa fueron enviadas por otras personas que también los escogieron como ganadores y por eso hace que la placa sea aún más especial. Muchas felicidades a todos los demás ganadores. Vamos a remover el protector azul. Me gusta mucho como han combinado todas las imágenes. Aquí tenemos una lista de palabras individuales. En el centro pusieron Believe in yourself, cree en ti mismo. Y todos los diseños se complementan. Vamos a estampar todas las imágenes. Voy a usar mi estampador de Maniology para las imágenes más pequeñas. Miren cómo se ve cada detalle. Voy a limpiar la placa para estampar con un esmalte negro. Usaré el esmalte de Maniology llamado Straight Up Black. Y el esmalte rojo que he estado usando es un esmalte regular, no es para estampación. Miren esto, qué perfecto ha quedado. Y el último que voy a estampar es el corazón. Miren qué bonito se ve. Ahora lo voy a estampar en rojo. Cada detalle queda claramente estampado. Muchas gracias a Maniology por este lindo regalo. Como siempre, las placas de Maniology están muy bien grabadas. Y esta está preciosa también. Cada detalle de todas las imágenes sale perfectamente. Y me gusta mucho lo bien que quedó la imagen que yo envié. También quería mostrarles que por la parte de atrás tiene el logo de Maniology. Vamos a estampar algunas imágenes en mis uñas. Como base, tengo aplicado este esmalte de Morgan Taylor llamado Some Girls Prefer Pearls. Quiero estampar parte del corazón en una uña y la otra mitad en la siguiente. Quedó muy bonito y voy a remover el exceso con un pedazo de tape. Quería estampar más diseños, pero me gusta tanto como ha quedado así. Y como se parece tanto al pullover que yo tengo, quería dejarlo así. Quiero mostrárselos para que vean cómo es. Esta es la imagen original y como pueden ver, ellos terminaron la forma del corazón encima. Y esta parte no la incluyeron. Y puedo entender por qué, porque se ve un poco complicado. Pero el resto quedó muy bonito y se ve casi igual. Aquí pueden comparar con la imagen en la placa, como se ve y como queda en el pullover. Yo estoy muy feliz y contenta de cómo quedó. Porque esto es una imagen muy especial para mí, porque es algo que mi hermano dibujó. Quiero darle las gracias nuevamente a Mannyology por esta linda oportunidad. Y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, déjenme saber. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye. 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 ¡Gracias!